Sí, yo la he soñado unas noches, sí, una noche que estaba en Popayán, la soñaba, así que tenía el sueño, así que entre mí el sueño que he dicho que ella ya estaba muerta, y nosotros búscala y búscala, y después cuando yo la veía, ya que ya pasaba, yo la llamaba a que me acercara, y ella me decía que no, que ya tenía que, no, yo voy para allá, y ya mañana o otro día, día vengo, así así, pasaba así lejito, y yo no decía, no alcanzarla, y yo le decía que ahí ya estábamos contendo, porque ya está, yo le decía ya estábamos todos reunidas, entonces ahí había mi niña Nicole, y ahí ya, que la alzaba, y ahí iba a querer alzar, y ahí ya no, no, no acabas de hacer, y me desperté de una pensando que ya estaba, hijo, pero no. Juliana nació el 26 de junio del 2009, si ella se levanta, ella era muy contenta y como ella tenía como muchas aspiraciones, como ella ya estaba como Nicole, ya un día ahora cuando tres años que tuvo mi hermano, el que estaba aquí hoy, decía que un día íbamos, dicho íbamos pasando la boceta, nos quedó mirando la Torre de Colpatria, dijo papá, dijo yo, ¿cuánto es grande va a trabajar en esa Torre de Colpatria? Dijo, que ahí va a trabajar y siempre pues era la, hacía sueños ya, o así en la casa, o ahora que primero decía que ella tenía que ser doctora, enfermera, y ella siempre levanta ahí, ella siempre nos tocaba así la cabeza, o sea, están calientes, están joderones, y ahora ese año, he dicho ahora ya para venir, se le va a meter la cabeza que quería hacer de ese de reina, se modelaba que ella hizo unos videos, pero no los han dicho ella misma, los había borrado, apenas quedaron las fotos, las fotos que quedó el día antes, así modelando, así con la corona y todo eso, y era muy contenta y ella siempre nos contaba cualquier cosita, nos contaba a nosotros, era así, ella jugaba mucho en nosotros, contaba todo, así cualquier cosita, lo que ella hacía, lo que le, y en la piscina era lo que más le gustaba también, esa era la pregunta, cuando el día domingo, ya como ya era piscina el miércoles y viernes, ya comenzaba a entrar, papi, ¿cuándo es el día de piscina? Y él ya era buena para nada, así, todo así, era muy, una persona muy especial. Yo no tenía toda la plata que ella tenía, pero yo siempre le tiraba el gusto en todo lo que ella pedía, así, me tocara, pues, hacer un dedo o lo que no fuera, pero le busqué lo que ella quería. Entonces, el joven dijo que le, que quería una de princesa y que ella mismo le iba a escoger, y le llegué a Chapinero y le compré el vestido de princesa, y ahí ella escogió la corona y todo eso, y todo escogió ella. Si era, como he dicho, papi, estos días de Navidad, 24, 31 también, ella escogió la ropita, pues, que se nos quedó en Bogotá, pues, sin hacer nada, pues, ella mismo, el domingo antes de eso, que le pasara a hacer las llamas a comprarle todo, ella como roba las cositas, y la ropita hacia el gusto a ella, como ella siempre le gustaba, que era lo que, lo que a ella le gustaba, no, que uno la compra, no, ella escogía, pero siempre la llevábamos a ella. Y eso, este, así, la corona, ella misma lo eligió también. Y siempre le gustaba como ella le ha metido, quería hacer así reina y reina y todo eso, ella, así, en la cama, agarra de ahí, con la más pequeña, con Nicole, le ponía otra corona a ella y se agarra, desfilando, así, como hacen los reinados, que dan dos veces, para todo el juego, y así, tenía unos videos que ella grabó, y esa foto fue así, que yo ya paraba, que ya venía a la esquina y se paraba aquí, así, o aquí, así, por ahí tengo otras fotos. Sí, ya cuando, apenas comenzó el primer semestre, tuve, así, entre los 11, primer lugar, así, en los 11, después viene abajo, entre los cinco mejores, y así se mantuvo, y yo la pasión siempre con notas superiores, así, que ahí tenemos en el boletín, todo, y en junio fue la, la Isabel Bandera, que le llaman Isabel Bandera, que ahí la tenemos, la banderita, que eso, que ella, así, decía, dijo, guapito, guardenla, guardenla bien, que yo voy a avisar a Arte. Ya se la voy a exponer, en un boletín que ya tenía, se la colo alto, y la banderita, y era como él. Vino un proyecto de la quinoa, pero, pues, no, no, les quedaron de comprar a un precio, de hecho, quedaron como a 3.500 el kilo, y ahora bajó a 3.000, a 2.500, y ahora, pues, he dicho, pues, a 2.500, a 2.000, pero, pues, no la compran, que aquí es más de uno, el de los, he dicho a Gloria, que de estos colegimientos están con, con la cosechita ahí, sin poderla vender, porque, pues, no, no les ofrece a ningún precio, ni nadie la llama, ninguna bastora, ahí las tienen amontonadas, y ya se les va a llegar el tiempo de, de comenzar a cultivar, pero, pues, si ellos no venden las dientes, cómo comienzan, y van a sacar la plata para volver a cultivar de nuevo, otra vez. Sí, eso es, también, como el general llamado de dejarles, como el gobierno, todo eso, si de pronto ayudarán así, como para estos corregimientos, para esta zona que, que es muy alejada, de hecho, y, que le ayudaran como para que sacaran sus productos, o a montar algunas cooperativas, que recogieran eso, pues, para que me ayudaran en el comercio. Pues, dicho, pues, la situación acá, pues, que, desde, de, en Jense, pues, hacia buscar el mejor futuro también de ellas, bueno, ustedes se dan cuenta aquí como es la vida, es dura, y todo, decidimos salir así, hacia Bogotá, primero se fue también un compañero nos llamaba, el padrino de la niña y él ya llegó al barrio ahí donde fuimos y dije que ya era como mejor y todo y uno buscaba buscándole dicho no había mejor para las niñas si íbamos a salir para allá pagábamos arrenda sí, ahí pagábamos arrenda 300 así pagábamos arrenda y fuera de los servicios como ahí no había gas no había nada entonces pagábamos sí, yo trabajé siempre pues como no he dicho no tiene estudio ni tiene forma buscar arrenda como lo primero lo que encontramos fue en construcción y bienes que trabajé hasta ahora hasta lo que me pasó con Juliana estuve trabajando en construcción ella quedó la niña ella trabajó este año hasta junio trabajó ella también haciendo a su hijo en EFIS haciendo a su fino que nací en los apartamentos y todo y bienes que trabajó hasta junio este año después ya de junio para acá siempre yo con las niñas entonces el sueño era pues dicho trabajar para hacer una casa y dicho pues una casa bonita hacerle una pieza Juliana todo pues así una casa bonita y ya les he dicho pues poder a ver si podíamos su bien y se leñaban seguir trabajando los caras así para comprar una casa ya para que ellas pudieran tener un mejor estudio y todo eso pues ese era su sueño que tenía que irnos de padre poder dar un buen futuro a ellas pues ya el que uno no lo pudimos tener entonces era la intención de yo trabajar y mi mujer también decía ella cuando ella te iba a ayudar a trabajar así para buscar un empleo pues también para ayudar a las caras para ayudar a estudiar bien y ese era el sueño que tenía yo lo único que pienso en este país que si en este país la justicia ayudara ayudara así ya que hubiera se hubiera implementado una ley desde tiempos que cuando desde cuando siempre se hubiera violado a abusar de los niños hubiera una ley que castigara cedidamente y genera los violadores y todo yo creo que muchas familias se evitara mucho el dolor de tantas familias de los niños porque yo creo que una ley que hubiera la cadena perfecta yo creo que pronto como fue el señor que lo hizo a Sanofi yo creo que uno pensaría antes de hacer las cosas porque aquí siempre en este país como que siempre se favorece a la gente de hecho tacto alto y todo eso yo lo que hubiera en honor a ella pues también que es una ley que está en el congreso que la sacaran para que castiguen a los violadores y a los abusadores de los niños me gustaría que sacaran esa ley a honor a mi hija y todo la que estaban debatiendo en el congreso eso me gustaría que la sacaran para que a honor a mi niña